Ah, ahí está. Tranqui, ahora vuelvo. No te muevas mucho de sitio. No te muevas mucho de sitio. Ah, para allá. Usted no es... No me digas que me... No me digas que me... Usted es cambiado el tradeo. Por si acaso. Ahí tiene, señor. Ahí tiene patatas a punta pala. No se puede quejar, eh. Le estoy vendiendo mucho. Oye, Fran. Bueno, ¿no? Oh, el trigo. Espérate, vale. Vale, ahora le doy trigo. Vale, le doy trigo. No se vaya, señor. No se vaya, dicho. Ahí tiene, señor. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? Yo lo doy más, no se preocupe. ¿Qué tiene? Aquí tiene mucho más. Ahí, ahí, ahí. Ahí tiene, ahí tiene. Ahí tiene. ¿Contento? ¿Quiere más papel? No, no quiere más. Vale, ¿están de fiesta ustedes o qué? Están de party. Están de party. ¿Qué cuando viene uno, vienen todos? Viene uno y vienen todos. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué? Usted no tiene trabajo. Vale, necesito el otro. Este. ¿Qué al no? Madre mía. A ver si espabilamos un poquito, eh. Voy a tradear con el señor. ¿Sigue sin la oferta del papel? Vale, era. Yendo a la cueva. Eso va a empezar. Yendo a la cueva. Vale, nos metemos en la cueva. Aquí. Nos metemos en la cueva. Creo, eh. Voy a mirar primero si es por aquí o no. Y si no, doy la vuelta. Vale, aquí no es. Vale, por aquí no es. Porque no me suena el cartel ese para nada. Así que volvemos para atrás. Vale, muy bien. Un poco lejos sí que está. No te voy a engañar. Vale, encontré este cofre. Vale, puse aquí una mesa de crafteo y cogí lo que pillé. Vale, lo que pude. Abrí el cofre. Y como tenía el inventario lleno. Vale, dejé estas cosas y no pude llenarlo más. O sea, no me pude llevar esto. Así que esto de aquí ahora me lo voy a llevar. Vale, porque ya tengo... Como tengo el inventario medio vacío. Se escuchan zombies y a mí no me engañen. Los subtítulos lo ponen. En los subtítulos pone zombie. Zombie remuga. Eh, 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 por aquí. Zombie, no me vuelvas loca, eh. Si yo me pongo así, se escucha por la izquierda. Ah, que... Hablando de zombies. Hablando de zombies. Vale, porque estuve investigando. Como ves, hay antorchas. Vamos. Ay, Dios mío. De mi alma y de mi corazón. No me lo creo. Es una maravilla. Ahora vamos a seguir investigando la mina esta, ¿vale? Que no puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Podemos encontrar cositas interesantes, eh. Bastante, bastante interesante. ¿Por qué me siento mayor cada vez que escucho estas canciones? No sabía cómo bajar. Vale, ya he bajado. Ya he bajado. Y esto fuera. Hay que subir, eh, para volver a casa. Ahí está. Somos muy torpes. Que puede pasar cualquier cosa. Que nos quememos, por ejemplo. Aquí voy a poner una antorcha que me dio. Aquí. Opa. Yo ya sé lo que hago. Yo controlo a través de YouTube. Vale. Vamos, vamos para casa. Vamos para casita. Vale, voy a dejar las cosas. A ver, hay veces que me quedo callada por... Porque como estoy concentrada, no sé qué... Claro, si estoy muy concentrada, por ejemplo. Si tengo que contar los bloques para calcular algo. No voy a estar... Entonces, primero es mejor tenerlo calculado. Y cuando tengas que ir haciendo algo. Como lo que estoy haciendo ahora. Aquí no tengo que calcular nada. Entonces, pues puedo ir hablando tranquilamente. Pero bueno, oye, luego tienes esa parte en la que puedes, eh... No sentirte tan solo o sola. Porque tienes, eh... Hoy en día, como he dicho, en internet. Y puedes, o sea, buscar un directo. Buscar un vídeo de YouTube. Buscar lo que sea. Te lo pones. Y ya está. Con la radio, incluso. O sea, hay gente que a lo mejor no se pone... No tiene por qué ser internet, ¿vale? Dicho internet porque es lo que hoy en día se suele usar más, ¿no? Pero la tele, la radio... Toda la gente mayor se pone la tele o la radio. Y si no tienen, pues a lo mejor se compran unos pájaros. Para sentirse acompañados, ¿vale? Para sentirse que tienen a alguien a quien cuidar y a escuchar. Vale, a ver. Cambiando de tema. Vale, el camino. Claro, ¿ves estos lados de aquí? Habría que taparlos, eh. Lo malo va a ser que como aparezcan bichos, vamos a tener un problema, eh. Pero bueno, ¿ves? Ya va cogiendo forma. Poco a poco lo vamos a ir haciendo, ¿vale? En fin, podemos tener la skin junto con la antorcha. Así que, los ositos polares de nuevo. Los ositos polares de nuevo, aleluya. Pues mira, le había añadido Shaders, ¿vale? Al Minecraft. Y un minimapa. Pero es que fuera de cámaras. Si no estoy en directo, me va bien. Me va súper, súper bien. Va todo fluido. Va bien. El problema es cuando estoy en directo. ¿Sabes? Ha empezado a petarse esto. Y digo, mira, ¿sabes qué loquito? Claro, es que el problema está lo típico, ¿no? Ay, es que estoy depre. No, no estás depre. Estás triste. ¿Estás deprimido? O sea, la depresión. O lo típico, es que estoy con ansiedad, no sé qué. No estás con ansiedad. Estás estresado. Que es diferente. Es muy diferente. Porque, teniendo esos problemas, que yo tengo los dos. No puedes dormir. No puedes comer. No puedes hacer vida normal. A ver, que ahora ya estoy más estable, ¿vale? Porque... Tengo ayuda psiquiatra y psicológica, pero... Pero sabes lo que es. Porque tú lo has vivido. Hacer algo al respecto para intentar ayudar... Es que si... No, no, no puedes. Porque el problema lo tiene esa persona. No... Y aunque tú intentes, con tu buena fe, hacerle entender que las cosas no son así y tal, no se puede.